Es que me encanta, es que es precioso, me parece, es que me parece mágico, me parece súper chulo ¡Wow! ¡Qué chulo! Me conquista Buenos días, buenas tardes o buenas noches Estoy enamorada, no es que sea perfecto, nada más lejos de la realidad Para lo que lo voy a utilizar, no está mal Y el fail es que no consigo abrir esta mierda Por tanto lo voy a tener como anillo arriba ¡Ah! Pero es súper guay Y no podía haber otro mejor complemento para el vídeo que vamos a ver hoy Que son los favoritos de 2021 respecto a manicura Esta sección la quería meter dentro de los favoritos de maquillaje y productos de belleza de 2021 Pero cuando me puse a elegir eran demasiadas cosas Así que dije, se merece un vídeo aparte Porque realmente la manicura en 2021 ha sido una obsesión casi más fuerte que el maquillaje para mí Así que creo que es real y justificado No me voy a enrollar mucho más, si quieres ver el favoritos de maquillaje y todavía no lo has hecho Te lo dejo por las tarjetas Y también voy a hacer un pequeño error copilatorio al final del vídeo sobre los productos que quiero utilizar más en 2022 Que es importante porque ya digo que me obsesioné mucho en estos pasados años Me he comprado muchísimas cosas y algunas de ellas todavía no he tenido mucho tiempo para utilizarlas Porque el maquillaje, quiera que no, lo puedes utilizar pues cada día si te quieres maquillar Pero la manicura te la haces y al ser la semipermanente Supuestamente pues te la haces cada tres semanas Entonces al final al año te harás unas 15 manicuras como mucho Por tanto no te da tiempo a utilizar todo lo que te has comprado si eres como yo Y te compras un millón y medio de cosas Vamos a ello Se me olvidan dos cosas gigantes Acabo de despejar ese estante como puedes observar Y es que los dos primeros productos que quiero recomendar 100% Son una buena lámpara con potencia suficiente Para que seque, bueno, cure el esmalte en la uña de forma homogénea, perfecta Y de verdad me parece un punto muy importante Y por otra parte el torno Mi primera lámpara me la compré en Amazon Y no estuvo nada mal para comprobar si me gustaba este mundillo de la manicura semipermanente Pero una vez que me adentré y empecé a comprar productos de más calidad Notaba que la lámpara no estaba haciendo su trabajo todo lo bien que podría Y estaba echando a perder el trabajo que estaba haciendo Y el esfuerzo económico también Decidí comprarme una lámpara que tuviese mayor potencia La mía es de manicura 24 Vas a tener todos los enlaces de los productos abajo Tiene LED en la parte superior y lateral Tiene aquí una plaquita que se pega con imán Para que puedas meter la uña y no manches la mesa O donde sea que estás haciendo el trabajo Y tiene varias potencias Tiene 10 segundos, 30 segundos y 90 segundos Que son todas a una potencia máxima Y después tiene un secado de 90 segundos Pero que combina potencia un poco más baja y potencia alta Va cambiando Los 90 segundos son los que yo utilizo para la base y el top Y para el resto de esmaltes utilizo 60 segundos Para asegurarme 100% de que está seco Además he descubierto que para hacerme la manicura yo sola en casa Este cojincito que tiene encima de silicona Viene perfecto para apoyar la mano e ir aplicándote el esmalte Yo tengo otro cojín que lo utilizo más cuando estoy haciendo la manicura A mis amigas y familiares Pero para mí de verdad que este me ha encantado Tengo ahora mismo puesto el morado porque como puedes ver me gusta mucho este color Pero también trae sin costa adicional O sea viene con la lámpara Estos dos Por si te molan más con tu estilo, con tu personalidad, con tu flow, con tu aurea Es muy fácil de utilizar porque solamente tienes que enchufarla Si metes la mano también se activa Pero como yo no tengo claro con qué opción de las que está disponible Yo siempre le doy al botón y así nos curamos en salud Y por otra parte como digo el torno ha sido un gran aliado y descubrimiento para mí este año Porque no me quiero enrollar mucho pero voy a explicar brevemente Que hay varias formas o yo conozco varias formas de eliminar el esmalte de la uña Con lima que no me gusta para nada Porque creo que le damos mucho trajín a la uña muscularmente Después te duelen los dedos Y te puedes pasar muy fácilmente y fastidiarte tu uña natural Por otra parte está la aplicación de un producto removedor del esmalte Que sería acetona pura con ingredientes que hidratan la uña Yo no utilizaría acetona pura como tal porque eso va a resecar muchísimo Pero si los removedores que tienen muchas marcas de este tipo de negocios Que sí que tienen esos productos hidratantes Para mí eso es muy engorroso hacérselo sobre todo a una misma Porque tienes que poner algodón con el producto removedor Papel de plata Yo le pongo unas pinzas encima para que no se me quiten Y está como 20, media hora Importante limar antes la capa de brillo de top de la uña Porque si no no se te va a quitar la vida Pero aún así me parece muy engorroso Porque cuando ya tienes una mano hecha Hacerte la otra es un infierno Y si no es que tienes que esperar el doble de tiempo La verdad es que me desespera Y la mitad de las veces se me olvidaba quitarme la capa de brillo Entonces tras media hora esperando sin poder mover las manos No había servido para nada Y yo de verdad es que me daban ganas de no hacerme jamás la manicura francesa Nunca me he hecho una manicura francesa Con semi permanente Es verdad que hay unos papeles preparados que ya tienen el algodoncito Para que simplemente lo impregnes y ya está cortado Y te lo pones mucho más fácil No me lo he llegado a comprar porque decidí invertir en el torno Llegaría a comprar ese producto Porque me parece que está bien para ocasiones especiales Y al final vienen un viaje de papelitos por 5€ Cosas así Me compré uno primero en el líder por 15€ Que lo mismo Estuvo bien para probarlo Pero eso mucha velocidad o mucha potencia no tenía Y aún así tardaba un montón No quitaba el esmalte muy bien Así que al final cuando vi que sí Que me molaba la idea Me compré uno que sí que cuesta un poquito más caro Tanto la lámpara inicial como el torno inicial que me compré Los tengo a la venta Porque claro ya al comprarme estos no los utilizo Así que háblame si quieres Echale un vistazo y te los enseño Este desembolso sí que es mucho mayor Porque el torno en sí cuesta unos 70€ Y las fresas que es algo muy importante Pues cuestan entre 15 y 20€ dependiendo de la fresa Yo tengo dos fresas ahora mismo Porque primero me compré la que Sarai Alma recomienda Y como soy zurda Yo veía que a mí no me iba tan bien como le iba a mi amiga Miriam Utilizando las dos en el mismo momento Una al lado de la otra Ella le he quitado el esmalte muchísimo más rápido A mí no Y me pillé la similar pero para zurdos Y estoy contenta No sé qué cojones tendrá diferente Pero estoy contenta con ella Es la que estoy utilizando ¿Qué pasa con la otra fresa? Pues no sé, pues me la como con papas El torno lo hay en blanco y en rosa Esta base general donde tú indicas Si lo vas a encender y a controlar con la mano O con los pies Porque tiene un pedal Que yo no he utilizado por ahora nunca El sentido del giro izquierdo-derecho Que esto yo lo utilizo muchísimo Porque para quitarme a mí la manicura Pues lo hago con un sentido Para una mano Y para la otra mano en el otro sentido Y después la potencia Esta es la que yo suelo utilizar como máximo Por eso está aquí puesta Tiene muchísima más O sea que conforme te vas haciendo con el torno Imagino que el tipo de manicura Si tiene una base en acrílico Acrigel o gel o lo que sea Puedes meterle más potencia Pero yo con esa me va súper bien Por otra parte tiene el cabezal El manguito que utilizas Y yo como siempre lo utilizo para lo mismo Que es para quitar el esmalte Pues le tengo la fresa puesta Para zurdos y demás Es bastante fácil controlarlo Me parece que es mucho más rápido y cómodo Al menos no me desespero Si te ocurre que cuando lo utilizas Sientes una sensación de quemazón en la uña Es porque está demasiado tiempo En el mismo sitio Y al final la fricción produce calor Y obtienes esa sensación de quemazón Al utilizarlo Lo que yo he pillado como truco Es moverlo continuamente Y en cuanto no veas color Parar Es verdad que con el mecanismo de la acetona La uña se te queda más lisa Y a mí personalmente Con este mecanismo La uña se me queda más desigual Porque hay zonas donde Pillo un poco más de base Y hay zonas donde dejo más Porque ya digo yo En cuanto veo el color Dejo de dar por esa zona Entonces se me queda La base semipermanente en la uña No llego a mi uña Para no dañarla Creo que al final el mayor desembolso Es el torno Pero que hace una diferencia Muy grande Si quieres hacerte cada dos por tres Las uñas en tu casa Y antes de empezar ya Con los esmaltes concretos Aunque también quiero indicaros Una base y un top Que han sido mis favoritos este año Voy a hablar de los pinceles Para mí ha sido esencial este año Una pinza cualquiera No hay ninguna en concreto Quitar las pelusitas Un pincel del alineador Que ya esté totalmente despeluchado Y gordito Me parece muy muy cómodo Para limpiar el exceso En la uña Antes de meterla en la lámpara A curar Eso lo he utilizado muchísimo Y después el otro pincel Que sí que es más concreto Que he utilizado mucho Es un pincel de manicura 24 Este es el 5 Pero creo que ahora mismo En la página web No se puede encontrar Pero hay otros muy similares De hecho me quiero hacer con más Que son al final para gel Porque hay algunos productos Que no los he pillado Como esmaltes de toda la vida O que me han venido Con el aplicador estropeado Y entonces yo lo que hago Es o cogerlo del bote de gel O dejarlo en la paletita Si es un esmalte de estos Con este pincel Aplicarlo Y es una maravilla Este pincel Me ha parecido fantástico Me ha gustado muchísimo Una diferencia brutal A otras formas En las que las pudiese aplicar Para hacerte la bio Como base de esmaltes Tengo que recomendar 100% La base de Madame Blanc Tiene una consistencia Que me gusta Yo venía de utilizar La de manicura 24 Que no están mal Las tengo ahí Las voy a seguir utilizando Pero la verdad Es que me obsesiona un poco Con esta Y es la que más estoy utilizando Ahora mismo Vamos que llevo Desde que la tengo Que creo que fue agosto Todas las manicuras Que me he hecho Han sido con esta base Ya estaba consiguiendo Antes que la manicura Me durase mucho Pero ahora es que Me dura prácticamente intacta Incluso más de un mes Entonces de verdad Estoy muy contenta No pensaba que mi producto Bueno tengo aquí otro Es Madame Blanc Pero que mi producto favorito Que yo dijese Del tirón Fuese la base He cogido un esmalte Por cada categoría De color Más o menos Tres especiales Y el top Voy a ir por el top Porque no tiene tanta chicha Y tengo que decir Que me declaro Super fan De los top Sin capa pegajosa Sin capa de inhibición Creo que se llamaba Y el que yo he probado Es el único Así que es el único Que me puedo recomendar Por ahora Es el de Jimena Niles Además este en concreto Indica que es nivelador Por tanto Si lo aplicamos Y dejamos la mano Un poquito hacia abajo Él solo va a nivelar Para que la uña Te quede más fina No más Bueno sí Sin elevaciones Sin texturas Y más finas Entre comillas Mi problema con esto Es que yo no pongo Mucha cantidad Me gusta hacer ahora mismo Capas muy finas Para aprender a controlar El esmalte El secado Y que me quede bien Pero aún así Noto que la uña Queda muy bien Que el brillo Es fantástico Y el no tener que quitar La capa después pegajosa Para mí Es un plus Muy grande Yo siento Que cuando quito Esa capa Me llevo parte del brillo Me gustaría probar En 2022 El Flex Finish Que es el de Manicura 24 Y otros A lo mejor de Gemilac O de otras marcas Que ahora mismo No me acuerdo Las tengo a puntas En el vídeo De la wishlist Lo verás Vamos a ir un poco organizados ¿Vale? Vamos a empezar Por unas uñas Nude Me declaro muy fan De este tono Lo que pasa es que Es la primera vez Que lo he utilizado Y estamos en enero Entonces decir que es un favorito De 2021 Sería muy falso Pero de verdad Creo que he encontrado Uno de mis colores favoritos Para llevar las uñas Nude Si es así Estarán los favoritos De 2022 El color que más He utilizado Que he utilizado Varias veces Tanto en mí Como en otras personas Ha sido sin lugar a dudas De Semilac El 004 Classic Nude De Semilac Me hice como Con cuatro tonos A la vez Que eran De este estilo Los enseñé por Vídeo Así que Le puedes echar Un ojo A la lista de reproducción De manicura Es un tono Rosa Ni muy claro Ni muy oscuro Que le queda bien A muchísimos tonos De piel Y que es un acierto Seguro Tanto para llevarlo solo Con purpurina encima Con decoraciones En mate Un básico La marca Semilac A mí me parece un poquito Más espesa Pero se trabaja muy bien Pigmenta 99% perfecto En una capa Yo siempre doy dos Porque las doy Bastante finitas Y así se me queda Super perfecto Pero de verdad Semilac Es una marca Que yo diría Que todos los esmaltes Que tengo Con una capa Casi que está bien Después vamos a irnos A el morado Porque es un tono Que me gusta a mí mucho Y este sí que es verdad Que aunque sea El morado más reciente De mi colección Le gana a todos Mi amiga Miriam Vino ayer a mi casa Y me dijo que lo tenía En la wishlist Se trata del Paradise De manicura 24 Yo lo tengo En el tamaño pequeño Que es algo Que me gusta bastante Aquí tenemos El tamaño grande Y recientemente Han sacado Bueno recientemente Excuse me Lleva ya unos meses Me parece una idea Fantástica Para probar Muchos colores Porque obviamente También se reduce el precio Y es un color Muy parecido a mi chaleco Es el anterior que tuve Así que en vídeos atrás Sobre todo del calendario Puedes ver Cómo queda en la uña Lo combiné también Con otro de mis Tipos de esmaltes Favoritos 100% De este año Y este color Es que es Es que es Uff Es que no puedo decir Nada Es que me gusta mucho El morado Soy muy fan De las uñas oscuras Pero este morado Que ni es Hiper super claro Pastel Que digas tú Es que solo Lo utilizo en primavera Tampoco es muy oscuro Genial La gente me dijo Que esto no era un tono Navideño Pero a mí Me parece Claro como yo tengo Chaleco Es que Me gusta mucho este color Me aventuraría a decir Que como color Este es mi favorito Del año De todos Paradise Muy bonito Pero seguimos Que la cosa no decaiga Porque tengo aquí Muchos colores Vamos a seguir Ahora Por amarillos Tengo unos cuantos Amarillos Aquí sí que me tengo Que ir a por el pastel Tengo un amarillo Fluor Que está super guay Tengo otros amarillos Que son más Tostaditos Oye Pues mola El mostaza Vale Pero Lo tengo hasta roto El pobre mío Porque se me cayó El banana De manicura 24 otra vez O sea Me lo explicas Es que es Precioso Lo voy a utilizar Durante mucho tiempo Lo mismo Es un color Que me parece ideal Tanto para Base de uñas Para ponerle encima Brillitos Purpurinas Para dejar las mates Para hacer decoraciones Encima Pegatinas Estampaciones Para todo Tanto en verano Cuando estás morena Porque hace bastante contraste O si tienes la piel oscura Durante todo el año Hace un contraste Que flipas Y cuando estás clarita Porque es súper dulce El tono Y si no te gustan mucho Los amarillos Creo que este Es uno de los que sí Que te podría gustar Porque ya digo No es un amarillo Boom Voy a decir ahora Otro de los tonos Que yo creo Que puede ser Más favorito En general Porque es más común Verlo Tenemos en mente Muchas uñas Nude Neutrales Con un brillito Ya sea más cálido Más frío Y por otro lado Están las uñas Rojas Oscuras Si combinamos Esos dos factores Esmalte oscuro Favorito Y esmalte rojo Tenemos Mi favorito Yo lo elegí Como mi favorito En tema de rojos Pero es verdad Que si cojo Un esmalte oscuro También me quedaría Con este tono Así que aquí tenemos El 95 De Nicanagel Es un rojo Bastante oscuro Pero se ve el rojo No aparenta ser un negro Y lo que más me gusta De él Es que no es Nada rosado No tiene una base morada Rosa Que si pones una capa Muy fina Parezca un poco Fucsia o vino No Es un rojo Que tira mucho No es que tira el naranja Tira el marrón Aquí si voy a enseñar Las muestras Porque necesito Que me entendáis Y por si me lo vais A preguntar Una recopilación Rápida De los esmaltes Que os he mencionado Que la tendría Que haber hecho Pues si Digamos que estos son Todos los tonos Neutrales Que tengo Podemos sumarle Estos dos también Si me gustan mucho Los esmaltes neutrales Como podemos ver Y tengo una cantidad Jugosa El favorito Ha sido este Me parece Perfecto Ni muy oscuro Ni muy clarito Ni muy rosado Ni muy anaranjado 004 De Semilac El ganado Estos serían los morados Con los que me he hecho Bueno morado Topo Vale Y el paradise Es este Yo creo que se puede entender Porque es mi favorito Estos serían los cuatro amarillos Y como comento Es una variedad Bonita Preciosa Pero sin lugar a dudas Creo que el más ponible Que más voy a utilizar Y que más segura Voy hacia él Es el banana Si nos metemos con rojo Bueno aquí está un naranja Pero bueno Esto sería la gama Que tengo así más roja Y el 95 Es este En comparación con el otro Oscuro Incluso estos tres Podemos ver que estos Son más rosas Yo de hecho a contraluz Lo veo súper claro Es que no tiene Prácticamente nada De morado y rosa En su composición Entonces me parece Precioso He sufrido eligiendo El verde Porque tengo Es que me he hecho Muy recientemente Con los colores verdes Que tengo Y me gustan mucho Todos Pero no los he usado Tanto Y si soy realista El primer color Que yo me compré De Manicula 24 Fue un verde Porque yo he estado Obsesionada Esmaltes normales De toda la vida Con un tono De Kiko Que es maravilloso Lo he utilizado Muchísimo Fue de los primeros Esmaltes con los que Me aficioné Al tema de Manicula Semi-Permanente Y ya no se puede encontrar Porque me da la sensación De que lo han descatalogado Espero que es que haya Un tono Hiper similar En el catálogo De Manicula 24 Que no te sé decir Porque no he podido Compararlos Se trata de Hawaiian Beach Que es un tono Verde Menta Precioso Como mi estantería ¿Vale? En general Este es uno de los colores Que más me alucinan En el mundo Tendríamos el naranja El morado Y este verde Menta Es que veo ahí Dos tazas verde Un reloj Una caja Me encanta este color Ya digo que tengo ahora Colores que me gustan Mucho Porque me he hecho Con estos dos Que me parecen divinos Este Es que en verano De verdad Primavera Verano Nada supera Este color Las brochas de Wailoa Las esponjas Es un color Sí o sí Perfecto Siempre Entonces ¿Por qué os habéis Deshecho de él? No lo entiendo Si me has estado siguiendo Este año Sabes que me hice Con varios esmaltes azules Y que no podía decidir Entre ellos Porque ambos dos Me encantaban Bueno a ver Tengo más De hecho voy a enseñaros Otro Lo que pasa es que Yo no declararía Que uno de mis colores Favoritos es el azul Pero me he descubierto Teniendo muchas cosas Azules Tanto en decoración Como en maquillaje Como en ropa Así que Podríamos decir Que es Mi cuarto color favorito Bueno el rosa No sería el quinto Porque el rosa Me gusta más Es muy difícil Elegir Pero finalmente Es que este es muy bonito Tío Se trata del 044 De Semilac Intense Blue Maravilloso Tanto en primavera Como en verano Este color Me llama A utilizarlo Sin parar Os enseño aquí Cuáles son los azules Con los que se ha batido En duelo Tengo que reconocer Que este todavía No lo he utilizado Me lo regaló mi amiga Creo que por mi cumpleaños Pero se lo llevó La muy Vamona Porque lo quería Utilizar Entonces Me he llevado mucho tiempo Del año sin él Y todavía no lo he utilizado A ver si es la siguiente manicura No lo sé Tengo tantos esmaltes Que quiero estrenar Estos son los azules Que tengo Este Es que no sabría elegir Con estos dos Porque uno es maravilloso Y el otro también ¿Qué le hace? Pues no lo sé Pero es verdad Que en verano En primavera Es que este es más chillón Llama más la atención Y a mí eso me puede Y habiendo hecho ya Un repaso Por la colección En cuanto a colores Nos vamos A por esmaltes Un poco especiales Que tengo cuatro Que enseñaros Uno no va a sorprender mucho Porque He hablado recientemente De él Creo que en el último Vídeo de manicura Que era de Malanglam Ya hablé sobre él Sobre este tono Tomboy Que no es el tono Que yo pedí Pero fue el que me llegó Directamente No tiene aplicador Venía algo perjudicado O se abrió algo Venía seco Porque la textura Es muy espesa Y después la marca Me ha vuelto a hacer Otro envío de esmaltes Con más tonos De esta misma colección Porque como dije Fue mi favorita Y sin avisarme ni nada Ellos me mandaron Más esmaltes De la misma colección Y yo a la pues Agradecida Les he utilizado Y son maravillosos Que esto está más espeso Y se queda más grumoso Tuve que limar De hecho un poco Para utilizarlo Y no me pasó Lo mismo Con los otros tonos Así que yo creo Que este venía Un poco perjudicado Aún así Están mis favoritos Porque esto Esto es una galaxia En tus dedos Lo he utilizado En mí Para hacerme Como si fuese Un cielo estrellado Y pintarle estrellitas encima Y lo utilicé Seguidamente En mi amiga Paula Porque se enamoró De Uy coño Que se me cae Se enamoró De la manicura Que me había hecho Es muy concreto No creo que vaya a ser El que más utilice Por ejemplo En 2022 Pero sin lugar a dudas Tengo que volver a él Otro esmalte Que de hecho Me compré primero Este tono Y viendo Lo que me flipó Me hice con todos Los tonos de la colección Este sigue siendo Mi favorito Así que Confirmamos Que si te quieres Hacer con uno Hazte con este Y ya después Si acaso Los otros Están guay Pero como este Son los esmaltes Termales O de temperatura De semi-lac Y el tono Que más me gusta A mí Es el Plum And blue Tengo un vídeo Donde enseño Los swatches De todos los tonos De la colección Así que De nuevo Pues puedes Echale un vistazo Si te interesa Habiéndolos probado Prácticamente todos El que se lleva De calle Es este morado Que cuando entra En contacto con agua caliente Sobre todo Se convierte en un azul Precioso Esto en verano De nuevo Yo creo que me voy a pasar Todo el verano Con manicuras de este estilo Y con el Himalayan Beach ¿Qué le hago? No puedo soportarlo Es que de verdad Estar en la piscina Con las uñas de un color Salir Y tenerlas de otro Coger una bebida super fría Y que las uñas Se te pongan de un color Es que me parece mágico Me parece super chulo Y no me canso tanto De la manicura Porque no siempre Están del mismo tono Esto no es un tipo De esmalte Que sea apto Para personas A las que le gusten La manicura sencilla Pero para mí Que yo no me canso Me encanta Y ahora vienen dos joyitas Que no sabría Que poner primero En cuanto a productos especiales Estos dos Sin lugar a duda Han sido los que Más me han gustado Este año Y ya digo Que me cuesta muchísimo Elegir entre los dos Voy a ir por el que puede Haber en más marcas Y después voy a por el concreto Que me da igual Donde ya he visto Alguno parecido Tenéis que haceros con este Empezamos con Esmaltes De ojos de gato Yo me pillé unos cuantos En aliexpress Y no No amiga No Solo probé los de manicura 24 Pero veo una diferencia De calidad brutal Y este tono No sé si fue el primero Que me compré O el primero que utilicé Porque me compré Los dos que tengo a la vez Esto es una brutalidad Lo utilicé Con una base negra De color Y esto en todas las uñas Ya está No me hice decoración No me hice nada Madre mía Que locura Me encantaron las uñas Las tenía de más larga Y toda persona Con la que hablaba Con la que me encontraba Personalmente Le decía Mira esto Y estaba un rato así Y todo el mundo Era en plan Oh Y con el de temperatura También pasó Recuerdo enseñarle El de temperatura En verano A mucha gente De hecho a mi primo Por ejemplo Que ni le van Y le vienen los embaltes Y era como Hostia que chulo Los etiquetas al revés Eres gilipollas Tengo el tono también 07 Que es blanquecino Como plata Y ese es el que llevé Encima del Paradise En la anterior manicura Que es la que se ve En los vídeos del calendario Y me ha gustado mucho también La verdad es que me parece Ese tono Muchísimo más Combinable Con otros esmaltes de base Y este me parece Más específico Porque al final Es un morado Y verde Dependiendo de como le dé la luz No puedo negarte Que este me alucina Porque la combinación De colores Es mi favorita Morada y verde azul Perfecto para mi ¿Quiero hacerme con todos? Pues si Hay un set de cuatro tonos Pasteles de Katai Con el que me querría hacer Pues si Y después Como producto favorito Del año En general Porque se puede combinar Con todo No creo que sea perfecto Porque es difícil De trabajar con él Pero me conquista Es un producto muy delicado Creo yo Se trata del Gel Luxury Glitter En el tono 04 De Manicura 24 Creo que es muy difícil Imitar esto Los esmaltes de temperatura Habrá muchas marcas Que lo tengan prácticamente igual Esmaltes con purpurina De hecho tengo El tono negro De Manicura 24 Y de Madame Glam Que son prácticamente iguales El de Ekat Hay Muchas marcas Los tendrán igual Esto Te diría que no Es que es 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 polvo de hadas Es una guarrería Porque esto se sale Se seca Con solo mirarlo Esto no puede estar A la luz De la lámpara En general Cuando vayáis a meter La uña dentro de la lámpara Para curar los esmaltes Los botes de esmalte Por favor A tomar por saco Que ni lo huela Se busquen desesperadamente En el abismo oscuro Porque no sepa Dónde está el uno del otro Que se secan Pero esto Más Esto por favor En cuanto lo hayamos utilizado Cerramos el bote A ver si así desenfocado Podéis intentar Apreciar La maravilla De destellos de glitter Que tiene esto Es que es una maravilla Tienen partículas En amarillo En azul En verde Todo pasteloso Y esto encima De cualquier esmalte Es una locura De verdad Yo me enamoré de él Me lo regaló Miriam Por mi cumpleaños Juraría Se queda la uña Un poco grumosa Entonces hay que dar Una buena capa de top Para que no se sienta El esmalte mal Por eso digo que Es un poco difícil De trabajarlo Y para esto En pincel este Es maravilla Indispensable Pero aún así Es que me parece una locura Me encanta Me gusta muchísimo Si hubiese un bote en grande Me lo pillaría en grande Pero bueno Si se me acaba Volveré a comprarlo Porque es que no hay Ningún otro glitter Que yo haya encontrado Que me guste Tanto, 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 tanto Como este Es precioso Y los otros de la colección Porque este es el 04 Los otros no me llaman tanto El negro sí Pero es que ya tengo Esmaltes muy parecidos En negro con purpurina Si vas a hacer un pedido A Malícula 24 Y no lo tienes Píllalo Que son 2 euros y pico Vergüenza me da Y después de esto Como ya no podemos meter Más favoritos Porque no hay nada Que pueda superar A esa maravilla Te voy a comentar Cuáles son los productos Que quiero utilizar más En 2022 Porque o me he hecho Con ellos muy tarde Y no he podido utilizarlo En las manicuras No me apetecía O ha sido eclipsado Otros productos Y no le he podido dar Toda la caña que querría De todas formas Los productos que os he enseñado Favoritos No son los productos Que más he utilizado Porque hay productos básicos Como el primer O productos super Hiper mega ultra básicos Que no los he mencionado aquí Porque no es que sean favoritos O sea me he pillado uno Y hasta que no se me gaste Pues no voy a reponer Ni nada Entonces no es algo Que a mí me haga ilusión O me emocione Si quieres que haga un vídeo De los básicos Que yo considero Para hacerte una manicura Permanente bien O me lo deja por comentario Y yo lo hago Sin lugar a dudas Voy a empezar Por un producto Que ya no se puede encontrar Con sus muelas Porque manicura 24 Creo que ha dejado De trabajar con esta marca Ahora ha trabajado con otro Y como digo Pues no lo vamos a poder encontrar Pero bueno Un esmalte para estampar Que yo me hice con él Recientemente Y todavía no lo he utilizado Lo podría haber usado En la manicura De esta vez Y habría quedado bastante bien Creo yo Pero no tenía yo en la mente Hacerme una estampación Encima del mate Es de la marca Moju London Que ya digo Que lo tenía Manicura 24 Creo que ahora están utilizando Otra marca de estampación Me querré hacer con algún tono Para probarlo Y me parece muy especial Porque como veis Está un poco separado Los componentes Ahora mismo Es nude De hecho El tono se llama In the nude Para personas a las que le gusten Pues eso Manicuras muy naturales O tonos oscuros Pero que tienen a lo cálido Hacerse una estampación Con este tono Me parece súper guay Me he aficionado mucho Hacerme estampaciones en blanco Entonces No he llegado a utilizar este tono Pero A ver si la próxima manicura Lo puedo usar Porque me he hecho muy fan De la estampación Tanto el estampador Como las placas Las compro en Aliexpress Porque salen muchísimo más baratas Y hay muchísimos modelos Otro producto que quiero utilizar más Es este pincel Que me compré Para degradar Degradar es una técnica Que yo todavía No he aprendido a controlar Lo he intentado con esponjita Lo he intentado de varias formas Me he mirado muchos tutoriales Ya te digo Con esponjita de maquillaje Con esponjita Precisamente para hacer estampación Por ahora No me ha funcionado ninguna Con la Beauty Blender rota Que ya no puedes utilizar Para maquillaje Nada Entonces me compré Manicura 24 Este pincel Que es para hacer degradado Así que Estoy deseando utilizarlo Y a lo mejor Lo combino Con esa estampación Y es lo que utilizo Para la próxima manicura Que también tengo ganas De utilizar esas cosas Que tengo ahí A ver qué tal Yo cada vez que hago un pedido A Manicura 24 Lo que hago es Pillarme Lo que me haya impulsado a decir Hago ahora el pedido Después Bicheo si hay algún pincel Que todavía no me haya hecho con él Y me aporte algo significativo Esmaltes En promoción Hago un repaso Por esos tres elementos Además de mi Weasley Que está llena de muchas cosas Continuamos por Geles Spider Me compré la colección de verano Que juraría que todavía Se puede conseguir De colores neones He sacado el rosa Pero en general Quiero darle más tute A los gels Spider De colores Así que es verdad Que especialmente Ya digo que el rosa Es uno de mis colores favoritos Así que He sacado este Pues para centrarme en uno Y por otra parte El blanco ¿Por qué? Porque vi una manicura Que hicieron En el propio canal De manicura 24 Super guay Que utilizaba El blanco Y las tintas Que es otro pack Que me compré entero Que sí que las he utilizado Para hacer Este estilo acuarela En la uña Una manicura Que a mí me parece Que queda muy chula Pero no lo he combinado Es algo que quiero probar Tanto por separado Como junto Son dos herramientas Que quiero utilizar más Para la decoración De las uñas Ahora mismo Es que me apetecía Esta manicura Sobre todo Para practicar El tema de las francesas Pero lo normal Que yo haría Sería todas las uñas Del mismo color O dos colores Y después dos de ellas Alternas Pues ponerle algo De decoración Tengo fijación Ahora mismo Por priorizar esto Las últimas manicuras Que me he hecho en el año He utilizado mucha purpurina Básicas en todas las uñas Pero donde el protagonismo Lo tenía la purpurina Así que no he podido Darle tanto tute A estos productos En cuanto al spider Antes de pasar A dedicarle un poco Más de tiempo al otro Comentar que también Tengo blanco y negro De Aliexpress Y se nota brutalmente La diferencia En la elasticidad Del producto Esto queda muchísimo Más fino que lo otro Yes Creo que a medida De este año Era un decluttering De mi colección de manicura Si te interesa verlo Pues también me lo puedes Dejar por comentarios Porque hay veces Que hago decluttering Y no lo grabo Y otras veces que sí Y creo que voy a quitar Unos cuantos productos Que he ido probando A ver si me gustaba Pero cuando compras Ya uno de calidad Se nota diferencia En cuanto a las tintas Ya digo Tengo toda la colección Que son 7 tonos Si mal no recuerdo He cogido el rosa Pero en verdad El que me vaya mejor Con la manicura Que está haciendo El caso es que Quiero utilizar más Este estilo de acuarela Me parece super guay No sé si se podrán Hacer más cosas Quiero investigar Sobre las acuarelas Estas Y como último producto Me compré Dos esmaltes Tres Tres esmaltes De la colección De la colección Manicura 24 Llevarse mi dinero Gracias Tres esmaltes Que son estos tres De la colección Reflective Diamond Son super guays Porque aparte de tener Purpurina Que ya es bien Es que cuando Les da la luz Tienen unas Partículas en concreto Que son super reflectivas Entonces Quedan super chulos Me cogí estos tonos Porque el otro Juraría que era un rojo Y un rosa Y no me llamaban Tanto la atención Esos dos tonos He priorizado ahora mismo Y lo enseño al revés Gracias El tono Número uno Que es el negro ¿Por qué? Porque quiero compararlo También con el de Madame Glam Creo que este me va a gustar Más que el de Madame Glam Porque tienen Un efecto muy parecido Pero este Ya digo Es más reflectivo Últimamente me dio mucho Por los esmaltes Super oscuros Y este es A luz y flipante Y estos son Mis productos Favoritos Y en los que me quiero centrar Habréis visto Que algunos de los productos No los he llegado a enseñar En compras Porque tengo Bastantes ediciones De compras de Manicura 24 Atrasadas Lo tengo en cola Tengo que grabarlo También de Aliexpress Y también de Amazon Tengo muchos vídeos De esos pendientes No quería dejar pasar La oportunidad De que estamos en un nuevo año Para comentar Cuáles eran los favoritos Del año pasado Y ya me iré poniendo al día Con los vídeos de compras No pasa nada No hay problema Eso siempre es bien Coméntame Cuál ha sido Tu producto favorito Si has coincidido en alguno Conmigo Si me tienes que hacer Recomendaciones Por favor soy toda Ojos y oídos Nos vemos la semana que viene Que pasen muy buena semana Si te ha gustado el vídeo Por favor dale a like Compártelo Para que lo vea más gente A todos tus amigos Los que sepan A la que les gusta la manicura Suscríbete si no lo has hecho Para ver el vídeo La semana que viene Que aquí tenemos de todo papi Y sin más Me despido Hasta luego Chao Adiós 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 Adiós